En la época en la que Orrey Pelé, indiscutible maestro del fútbol mundial, veía peligrar su hegemonía como mejor jugador de todos los tiempos por un pequeño gran hombre llamado Diego Armando Maradona, jugador de sangre blanquiazul que deslumbraba al mundo con su magia en un terreno de juego, nacía en la ciudad de Écija, Sevilla, Dimas Carrasco y con él una ilusión formar algún día parte del maravilloso mundo del fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!